A pesar de que la luna no brille, mañana mirará igual por solo verte reír, es lo que me hace feliz mi alma. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, paga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia. La hora que te tengo no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego, ni un solo momento se esfuma el miedo. Si preguntan por mí, no les digas dónde fui, que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di, que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces. Si perdonas y algún día pretendí que no fueras tú misma. Si preguntan por ti, solo diré que te vi, en mis sueños una noche, solo sueño desde entonces, para verme cada día junto a ti. Y es que quedan tantas cosas por contarte y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir. A tu lado, mi vida, a tu lado.